El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía declaró que el país desarrollará las políticas necesarias en materia de la exoneración de visados con la Unión Europea y las ejecutará en línea con las recientes declaraciones del presidente Tayyip Erdogan. Erdogan declaró la semana pasada que Turquía no realizará cambios en sus leyes de terrorismo requeridas en virtud de un acuerdo con la UE para frenar el flujo migratorio. El Ministerio aseveró que Turquía ha readmitido casi 390 migrantes hasta ahora, incluyendo 14 sirios. La Unión Europea ha pedido a los Estados miembros conceder la exención de visado a los turcos a cambio de que Ankara detenga el flujo de migrantes que llega a Europa. Sin embargo, agregó que Turquía todavía tiene que cambiar algunas leyes.